A es una matriz de 3 por 5. El espacio nulo de A es un subespacio de Rn donde n es igual a qué número. Para una revisión rápida, si esa es una matriz mxn, entonces el espacio nulo de A es el conjunto de todos los vectores x en Rn. Tal que un vector de tiempos x es igual al vector 0. El espacio nulo de A es un subespacio de Rn, donde n es un número de columnas en la matriz A. Volviendo a nuestro ejemplo. Porque se nos da una matriz de 3 por 5, hay 5 columnas. El espacio nulo de A es un subespacio de nuestro 5 y, por lo tanto, n es igual a 5. Para entenderlo mejor, si configuramos la ecuación, a veces el vector x es igual a un vector 0, sabemos que al multiplicar matrices, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz, lo que indica que el vector x como matriz debe ser una matriz de 5 por 1 porque el vector x tiene 5 componentes. El espacio nulo es un subespacio de nuestro 5. A continuación, ¿cuál es el más grande? El rango de A podría ser, el rango de A es igual a la dimensión del espacio de columna de A, que es igual al número de columnas de pivote. Así que el mayor rango de A podría ser, sería el mayor número de columnas pivotantes que podemos tener. Bueno, tenemos 5 columnas, pero no todas pueden ser columnas pivotantes. Por ejemplo, si tuviéramos pivota en la fila 1 columna 1, fila 2 columna 2 y fila 3 columna 3, no podríamos tener más pivotes. Esto nos da un máximo de 1, 2 y 3 columnas pivotantes. El mayor rango de A podría ser 3. A continuación, ¿qué es lo más pequeño el rango de A podría ser? Bueno, este sería el número mínimo de columnas pivotantes que podemos tener. Es posible tener 0 columnas pivotantes, por ejemplo, si la matriz A es una matriz 0, así que el más pequeño es el rango de A podría ser 0. Para hablar de las dos siguientes preguntas que implican la nulidad, hablemos del teorema de rango. Si A es una matriz MXN, entonces el rango de la matriz A más una nulidad de la matriz A debe ser igual a N, el número de columnas que la matriz A. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el más grande? ¿Podría ser la nulidad de A? Donde la desnudez de A es igual a la dimensión del espacio nulo de A, que es igual a un número de columnas no pivotantes, o el mayor número de C producirán columnas no pivotantes cuando menos teníamos número de columnas pivotantes, que equivale al rango de A. Entonces, cuando el rango de A es 0, 0 más la nulidad de A debe ser igual a 5, el número de columnas. La nulidad más grande de A podría ser 5. Esto también indica la número de columnas no pivotantes. Si tenemos 5 columnas no pivotantes nuevamente, la matriz A tendría que ser la matriz 0. Y la última pregunta es, ¿qué es lo más pequeño? ¿Podría ser la nulidad de A? Lo que es preguntar ¿cuál es el número más pequeño de columnas no pivotantes que podemos tener? Bueno, esto ocurriría cuando tenemos un máximo número de columnas pivotantes, que es el más grande. El rango de A podría ser, que es 3. De nuevo, si sabemos que el número máximo de columnas pivotantes es 3, de nuevo, digamos que los pivotes. Estamos aquí, aquí y aquí. Esto deja dos columnas que deben ser columnas no pivotantes, lo que indica la más pequeña la nulidad de A podría ser. La más pequeña es la nulidad de A podrían ser 2. De nuevo, fíjate como cuando tienen la menor nulidad, y el rango más grande 3 más 2 es 5, lo que nos da el número de columnas. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias. 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 Gracias.